y sean todos bienvenidos chicos a una nueva batalla de guerra donde nos encontramos con el oro con el orocito el cañón de 150 milímetros 15 centímetros digámoslo así en el type 4 type 4 japanese que muchos conocen a muchos les encanta y como tenía tiempo que no lo jugaba lo quise volver a sacar a prueba a ver a ver qué tal bueno de verdad que me gusta bastante me entretenido bastante con este vehículo a pesar de que no tienen nada nada absolutamente nada de blindaje y claro un cazacarro la piedra por aquí que es el mejor sitio te vi te vi malvado 34 es un 1942 creo si no no había venido nadie por acá vamos a tratar de agarrarlos y aprovechar que está de espalda que no nos ha visto digo yo que no nos ha visto no me entre malvado tenía que ser un poquito más arriba tengo que darle una turist bueno ya está en llamas mucho no vas a poder hacer ya apago apago o sea te lanzo otra ahora me tengo que ir a poner atrás de aquella piedra que está allá rapidito qué estás haciendo ahí voy a tratar de quedarme por aquí a esperar a ver te van a seguir pasando nooo malvado me voy a quedar quieto para que no me vea y es que partes te están marcando creíste que te ibas a salir con la tuya no chavo ahí te dejo esto tú solito te la vas a buscar no sé si es la segunda vez que lo destruyo de verdad que me tienes sin cuidado pero de verdad que te la ganaste te la ganaste malvado son capaces de sacar avión claro y si lo destruye dos veces y tiene punto suficiente estoy más que seguro que sería capaz de sacar avión creo que viene uno por ahí yo te vi de frente aquí me clavo a ver qué vas a hacer me cruzaste en el último momento me estás haciendo doki contra un cerullo en verdad estás haciendo doki contra un cerullo no debes no debes no debes tener mucho tiempo en el juego bueno esto es battle writing esto es que? tier 1 prácticamente tier tier bueno yo con unos vehículos creo que hasta de tier 3 tier tope tier 2 perdón vamos a decirlo así no te vayas lo único que te salva que tiene este tiene un armamento de pero y menos y menos con todas esas vueltas que estás haciendo lo que estás haciendo miren les voy a decir una cosa cuando ustedes vean un avión con estos colores piquen y corran no se pongan en una serie de maromas piquen y corran porque en giro nadie le gana a este avión y en maniobras tampoco ahora en carrera puede ser que sí pero más nada más nada en pura carrera te vi malvado no árbol el árbol el árbol pero por qué? pasaba bien ahora sí qué suerte que tuviste malvado ni te digo ni te digo la suerte que tuviste locote quédate ahí tranquilito no te muevas tómate la foto ese fue un flash ese fue un flash no te asustes ese fue un flashazo de la foto ya va ahora los mato es que de verdad qué mapa tan horrible para jugar con este tanque que los matojo los salvan los salvan ahí está vamos a pasar por ahí eso ahí está otra vez pero que no puede ser posible si esos matojo no tienen que tienen no tienen ni siquiera espesor ni espesor tienen ya me vio rayo salvaste salvado ahí hay otro atrás de la carpa dispara 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 ves casi que te lancé un un pepón más pesado que tú que tú mismo y la saqué dejo un ron la mande dejo un ron sé que estás aquí atrás de la piedra no 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 te son dos uff qué suerte que le cayó ese avanzó y creo que le salvó la vida porque iba para los dos iba para los dos tengo estos dos este que está aquí atrás de la piedra y el otro por allá es que de verdad si si sal 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 si dale zúbalo sal no malvado qué suerte que tuviste de verdad con eso bueno hay que decir las cosas como son para destruir a este vehículo con una de siete no 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 que me caigo me caigo ah no me había dado cuenta son orugas de hierro no tienen adherencia y estas piedras no sé qué les parece que los amiguines de gallin como que les colocaron un poquito de mantequilla estas piedras o algo así porque resbala ahí anda uno no sé pero me había hecho primero a este y después veo a ver de dónde fue que lanzó si es aquí mismo y es claro claro por eso que no te ves guau 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 no querías que te vas a salvar por supuesto que no te vas a salvar te voy a dar durísimo malvado y te va a gustar que va a ser lo que más va a ser lo peor no no y ha hecho el humo y después se movió no hermano no crees que te vas a salvar a ver y más con esas jugadas así rastreras no son peor de repente a veces elijo no sacar avión pero tú se ponen los malvados se ponen atrás de las esquinas un cáncer sin es que cuánto es que tiene esto 35 36 kilos no me acuerdo cuánto era y creo que son 7 nada más de puro TNT o sea siguiente árbol increíble uy miren las partidas árbol que veo árbol que me como matojo que veo matojo que me como de verdad es que es impresionante y ahora lo que yo digo son ya me vio ya sabe dónde estoy 30 deles de kilos y unos arbusticos accionan el explosivo es que no entiendo de verdad que no entiendo se sabe que tiene un botón percutor en la punta pero es que uff ya lo destruyeron me lo quitaron y se terminó la batalla va se metieron cuantos cuatro de hecho ahí viene uno ya se metieron tres cuatro para acá para este lado y por aquí nada más estoy yo primero estoy yo nada más por aquí de verdad que es una chulada para jugar con este tanque y a veces cuando están muy cerquita te hacen unos colaterales impresionantes impresionantes y si están hasta tres cerquitas te los echas porque el explosivo da para eso bastante bastante para eso a tomar en cuenta de que el explosivo penetra 55 milímetros 55 milímetros el la h la otra no está mal pero de verdad que este vehículo en este battle riding contra los vehículos que te enfrenta hasta 2 3 4 battle riding por encima de ti el h de verdad que es como la del kb2 yo creo que inclusive hasta esta explosiva que la del kb2 no puedo destruir esa esa verja vamos a decir que ya está la nooo justo lo destruyeron cuando ya le estaba dando el click ahí viene otro me habrá visto se que pasaron cuatro se que pasaron cuatro para este lado pero no me fijé bien porque estaba muy a la distancia estábamos recién saliendo de los spams no sé cuáles son los exactamente los que salieron o si saben o no no sé si saben si parece que sí porque estaba viendo para acá y si no y si no sabía que estaba aquí el susto que le dio es que tú vengas de lo más tranquilo así y bum te explota en la cara eso es para saltar o sea ¿pegas un brinco del asiento? sí porque sí porque sí porque pegas un brinco voy a tratar de meterme por aquí con cuidado no sé si eran este de repente estaba con los mismos no sé que pasaron cuatro tengo que llevármela con cuidado porque incluyendo el m2 que estaba por allá van tres o sea que falta uno ah mira hello me meteré me meteré no han ni girado a la turret girado seguro y sobre todo porque esa cosa parece un puerco spin de la cantidad de ametralladoras que tiene por todos lados y parece mentira esas ametralladoras no sé por qué pero penetran el blindaje de este vehículo a pesar de que tenemos 25 milímetros de frontal a pesar de que tenemos 25 milímetros de frontal uy ya está artillería no no las las parece que no pero las del 7 lo atraviesan no sé por qué bueno de repente es porque el vehículo es es que el asiento no creo que me cayó en el techo no me cayó en el techo impresionante de verdad que no sé qué pasó ahí no me preguntes qué pasó ahí porque de verdad que no sé explicarlo esa artillería tenía que haberme liquidado así no vete 7 vete 7 no y por qué justo 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 le da al artillero justo a más ni un ninguno de los otros que estaban ahí hablando teniendo todos ahí apeñados justo al artillero no creas no creas que te vas a salvar por supuesto y aún aún con esta con esta roncha te voy a dar voy a dar como te tengo que dar y te la vas a llevar te voy a asificar y es lento pero no está nada más nada absolutamente nada más avión de tier 1 también avión de tier 1 y gira parece que no pero parece que todos los apos se llevan esta cuestión de los giros o sea los aviones no son son lentos y de repente pueden ser pesados y tener malos armamentos pero como giran como giran y este no es la excepción a pesar de que es un camatroste camatroste inmenso y pesadísimo y gira y las alas no la perdón la el tren de aterrizaje fijo como pueden ver y tengo las mejores bombas si no me equivoco son bombas de cien son bombas de cien 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 kilitos a donde se fue ese bt a donde está malvado ya te vi no creas que te vas a salvar en absoluto creas que te vas a salvar a donde está escondidito allá quietico y se me quedo quietico y me pongo aquí atrás de esto vamos allá con los antiaéreas tratando de se la pusimos al lado bueno hay que tomar en cuenta que son de cien esto o prácticamente se la cuela por la escotilla del techo o no le vas a hacer nada pero ahí le dañamos la transmisión, transmisión fuera y oruga esta es la tercera bala vencida, vamos a ver si se la cuelo directamente ahí está, se la pusimos al lado, fuera creíte que te ibas a salvar nada porque estoy más que seguro que a ese no me fijé en el FED no vi si es el mismo nombre pero estoy casi seguro de que se lo destruí y me vino a buscar casi, casi, no sé porque no he revisado pero estoy casi seguro de que me vino a buscar me venía a buscar pues para volverme para destruirme, para vengarse entonces bueno y más contra esta, contra este como se llama contra ese carro que ese carro no aguanta ni siquiera una ráfaga ametralladora malvado que aprovechas de mi gentileza vamos a ver que más cazamos antes de irnos al para que dejan haber más acaban de conquistar ese punto deben haber algunos oh jod, que te vi oh, parece que son dos son dos ahí se los dejo los copotes a la buena dos me echalo es que es lo que les digo y con una de cien con una de cien no es el del antiaérea, verdad es el del antiaérea hay un juke ahí viene no no hermano que este es un poquito más pesado este es un poquito más pesado pero igualito no tiene blindaje en comparación con los aviones estos gringos americans no sé le dije no, este me va este como que a ese como que ya le ha pasado este me va a llevar el aeródromo al aeródromo al aeródromo al aeródromo y me van a romper me van a romper las alas que será mi intención por supuesto que él es por supuesto que él sí está en rojo el artillero los artilleros prácticamente son de adorno esos son como literal literal los artilleros de estos aviones son prácticamente de adorno o los usas tú o es prácticamente como si no los tuvieses ahí rayos este avión tiene las rueditas no me gustan los aviones que tienen las rueditas así porque no los puedo aterrizar como me gusta a mí a la toma de la batalla no creo que vale a volver a salir porque a la batalla ya vean cómo va y ya les están conquistando el punto otra vez conquistaron demasiado cuando ustedes vean que es así traten de contrarrestar la conquista porque si no van a perder la batalla ahí están retomando el punto puede ser que no sé está muy avanzado ellos tienen casi todos sus casi todos sus points hermano freinate ya guau no está nada mal el avión hay que decir la verdad está absoluta y definitivamente nada más y Stier 1 o sea es nada más caer aquí comenzar con los japoneses y porque subiste otra vez que tengo los flapos pero es que voy a tener que clavar los frenos y nada más comenzar con los apos y te sacas el oro y te sacas este avión nada más comenzando nada más con los apos o sea que ya lo tienes ahí y claro no son los reservas pero es nada más que te investigues los primeros y ya y este avión no está nada 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 mal gira bastante a pesar de que es un camastrón enorme gira bastante y bueno y el oro para que te dé muchas risas con esas explosiones no estáis no estáis